En el clic con el que abres y cierras los ojos, en el que pulsas un botón o en el tiempo en que giras una página, puedes tener miles de ideas. Para el día 7 de abril solo necesitamos una, porque el día 7 finaliza el plazo para presentar los abstracts para el próximo Placlic. En esta primera fase no hacen falta proyectos demasiado elaborados, nos sirve simplemente un concepto, una buena propuesta. Es muy fácil, solo necesitamos un título, un resumen y una breve justificación. A partir de ahí, desde el clic, ayudaremos a reorientar las ideas seleccionadas para construir tu proyecto. Recuerda que las dos modalidades del Placlic son innovación en el modelo educativo y reorganización docente, y que las líneas estratégicas responden a los siguientes ámbitos, redefinición de la presencialidad, diseño de entornos innovadores de aprendizaje, fusión de investigación y docencia, actividades de aprendizaje colaborativo, optimización de la evaluación del aprendizaje, y mejora de la empleabilidad. ¿Se te ha despertado alguna idea? Anímate a enviárnosla a través de este formulario con tan solo un clic. Desde el Placlic, la estamos esperando.